Hoy vamos a presentar un ciclo de conferencias que, como lleva el título, Mujeres con Historia, va a tratar y va a intentar aportar luz sobre la importante aportación que han realizado muchísimas mujeres a lo largo de la historia y que creo que en grandes rasgos ha pasado desapercibida y es muy importante que este tipo de actividades vengan a intentar poner en su justa medida y en su sitio, en la historia, la labor de las mujeres tan importante y que cada vez lo es más y esperemos que cada día vaya siéndolo más porque, entonces, permítanme, mi humilde opinión nos irá mejor. Vamos a fomentar, por tanto, con esta actividad que ha organizado la Casa Museo Modernista, que ha estado coordinando a mi derecha Antonio Piqueres, gran amigo y excelente profesional, y que hemos tenido el placer, la Concejalía de Educación, de poder colaborar y de haber invitado, como estamos realizando en estos días, a los institutos de bachillerato a que participen en esta actividad que entendemos. Es muy positiva porque, como digo, pone el acento en unas fechas que se están celebrando, el mes de la mujer, como ustedes saben, pone el acento en poner en su lugar en la historia a las mujeres que, en muchos casos, han pasado desapercibidas cuando, en realidad, muchas de ellas, como veremos en este ciclo, han realizado aportaciones magistrales. No me queda más que darle la enhorabuena a la Casa Museo Modernista por la actividad que está realizando su directora en la gestión de actividades culturales tan importantes como la que tenemos suerte de disfrutar en este próximo mes de marzo, aquí en este entrañable y exquisito lugar, e invitarles a ustedes a que participen de estas conferencias, que creo que van a aportar muchísimo conocimiento y muchísima luz sobre aspectos de la historia que no conocemos en tanta profundidad como tendremos a partir de ahora la suerte de poder hacerlo. Les cedo la palabra a ellos, que son los artífices, los artistas, de poder tener un ciclo de esta envergadura en nuestro municipio, y me reitero, permítanme que me reitere, porque creo que es de recibo en que participen de estas actividades, porque valen y mucho la pena, tras muchísimo esfuerzo que sé que han realizado para poder construir este ciclo tan interesante. En primer lugar, yo quería agradecer a Valentín todo el apoyo y la colaboración que viene realizando con nosotros desde hace muchos años y que siempre que le pedimos apoyo y ayuda siempre está ahí con nosotros y es de agradecer. En segundo lugar, bueno, Antonio, que ha sido un apoyo importantísimo para nosotros, cuando nos ofreció el ciclo nos pareció que era interesantísimo, ya que era abordar el tema de la mujer desde una perspectiva distinta, es decir, desde la perspectiva histórica. Ya el día a día ya nos marca otras pautas y otras cosas y nos pareció que conmemorar este acontecimiento de otra manera distinta, pues nos pareció que podía ser interesante. Bien, el ciclo cuenta además, bueno, se desarrollará entre el 6 y el 26 de marzo y cuenta con especialistas en estudios de género de la Universidad de Alicante, personas que, bueno, hoy en día han hecho estudios importantísimos, están haciendo… La Universidad de Alicante está haciendo un estudio sobre las mujeres en la transición. Han hecho una exposición importantísima que probablemente de aquí a final de año podamos traer aquí a la Casa Museo Modernista y en esta línea que venimos trabajando no solo ofrecer en la Casa Museo Modernista actividades que tengan que ver con el modernismo y su historia, sino que también creemos que tenemos que abrirnos a otras pautas y a otras formas de hacer las cosas. El modernismo es muy interesante, pero a partir de ahora vais a ver cómo vamos a cambiar y vamos a hacer cosas de todo tipo, de solidaridad, también de medio ambiente y también enfocadas a la cultura, como es en este caso. Yo, sin más, quiero agradecer vuestra presencia y darle la palabra a Antonio, que nos va a explicar en profundidad este ciclo, que seguro que él lo ha trabajado con mucho entusiasmo, como así nos lo ha demostrado. Yo, en primer lugar, también agradecer, por supuesto, la colaboración de Valentín y muy especialmente a Merche, pues, en este ciclo de conferencias que yo tenía pensado y que desde luego tenía mucho interés por hacer durante mucho tiempo, no había podido llevar a cabo y que desde luego la disponibilidad de la Casa Museo y tuya ha sido excelente. Bien, como ya ha comentado, yo voy a hablar un poquito de la programación en un primer lugar, de una forma además reducida, no quiero extenderme tampoco mucho. Este ciclo de conferencias lo conforman cuatro en concreto, una además por semana, para no ser especialmente tedioso, aunque la temática es muy atractiva, de tal forma que la primera de ellas tendrá lugar el día 6 de marzo a las 8 e hay de indicar que, como ya he dicho, es una semanal, que todas tendrán lugar en la Casa Museo, evidentemente, a las 8 de la tarde y serán los miércoles, a excepción de la última, que, dado que se va a la Santa, está muy cerca y demás, se llevará a cabo el martes 26 de marzo. Bien, en relación a la primera, que tendrá lugar el día 6, la inauguración corre a cargo del profesor Emilio Laparra López, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante. Y su conferencia se titula, como no podía ser de otra forma, dada su especialidad y labor tantos años en el mundo de la Guerra de la Independencia, se titula Mujeres en la Guerra contra Napoleón. Por tanto, empezamos en la España de 1808, 1813-14, esa España que ha sido ocupada por las tropas imperiales, hablaremos de la antronización de José I por imposición de su hermano, pero en esa contienda siempre hemos hablado de los patriotas, esos que luchan por la restauración de Fernando VII y el fin del reinado napoleónico, pero, sin embargo, no se habla casi nunca de las patriotas, es decir, de aquellas que también lucharon en contra de Napoleón. Algo sobre lo que ha trabajado Emilio Laparra, repito, gran conocedor de la Guerra de la Independencia, y, por tanto, él inaugurará este ciclo tratando este aspecto tan interesante. En un segundo momento, es decir, el miércoles de la semana siguiente, día 13 de marzo, también a las 8 de la tarde, será la doctora María Teresa Gómez Reus, quien llevará a cabo la segunda de las conferencias. Hemos pasado de la Guerra de la Independencia, España, 1808-1813, veremos esa secuencia cronológica ordenada de la historia contemporánea, y hablaremos de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Esta señora sabe muchísimo sobre el asunto, y ella, en concreto, va a estudiar un aspecto que a mí me resultó muy interesante cuando me lo explicó. Ha estado años en Londres investigando en los archivos y demás la guerra, pero desde el enfoque de género de las mujeres. Y, por tanto, ella va a hablar de la conquista del Frente, enfermeras y conductoras de ambulancia en la Gran Guerra, un aspecto que, repito, y además tiene muchos libros, muchos, bueno, libros no, artículos, publicados que son muy bonitos, porque comprobaremos la importancia de la mujer, no solo en la retaguardia, como pensábamos siempre, también en la Guerra de la Independencia, sino también cómo en el Frente ha jugado un papel muy importante. Llevamos, por tanto, ya dos guerras. Guerra de Independencia parece un poco bélico, pero no lo es tanto ni mucho menos. Guerra de Independencia, esas mujeres que luchan contra los invasores. Hablamos de las enfermeras y las conductoras también, en la Gran Guerra, casi cien años ya, o algo más de cien años después. Pasamos a la más literaria de todas ellas, que tendrá lugar el miércoles 20 de marzo, a cargo de la doctora Elena Establier Pérez, titular de la Universidad también de Alicante, en concreto de literatura española. Todos son profesores de la universidad, como ha indicado, y en sus diferentes especialidades, grandes conocedores de la historia de género, de literatura escrita por mujeres, etcétera. Bien, la profesora Establier ha titulado su conferencia, se titula Escritoras y feministas de antes de la Guerra Civil, el caso de Carmen de Burgos Seguí. En este caso, por tanto, no hablaremos tanto de la guerra, o la ambientación no será la guerra, sino más bien República, en 1931 en adelante. Va a centrarse en el caso de Carmen de Burgos Seguí, una figura excepcional, la primera corresponsal de guerra en España, novelista, conocida más bien con el pseudónimo de Colombina, etcétera. Pero no solo se centrará en ella, ¿de acuerdo? Es decir, se centrará fundamentalmente, pero hablará de escritoras feministas, que además ha empleado el término, cosa que puede resultar, es bastante extraño en esta época, emplear este concepto y generar entre los profesores cierto aspecto llamativo. Pero bueno, en fin, hablaremos de escritoras, novelistas, periodistas, etcétera, fundamentalmente en la figura de Burgos. Y ya la última, el cierre, do llevará a cabo la doctora Mónica Moreno Seco, también profesora, en este caso, de Historia Contemporánea de la Universidad. Y nuevamente avanzamos en la Historia Contemporánea, llegamos ya a la transición, que además está vinculado con la exposición de la que Merche ha hablado hace pocos minutos. Entonces, se titula Mujeres en Transición. Tendrá lugar, esto sí que es importante, el martes 26, ya no es el miércoles 27, sino martes 26, a la misma hora y en el mismo sitio. Y hablará fundamentalmente de políticas, políticas de las diferentes corrientes ideológicas del momento, 75-82, pero no solo de ellas, es decir, que hablará de otras mujeres que no teniendo ningún tipo de vínculo político, también destacaron en la época. Y el programa, más o menos, creo que lo he dejado claro, por mi parte, a animar a todos aquellos interesados a que acudan. Por supuesto, la entrada es libre. Ahora bien, aquellos estudiantes que deseen inscribirse para obtener el certificado de asistencia del ICE, sería conveniente que enviaran un correo electrónico con su nombre, apellidos y número de DNI a la siguiente dirección, que aparece tanto en los carteles como en los dípticos, que es aj.piqueres.ua.es. Y sí que es conveniente que asistan al 75% de las sesiones, es decir, a tres de las cuatro. Pero vamos, que si vienen a las cuatro, mucho mejor. Y, por mi parte, poco más, simplemente animar a todos los interesados a que acudan y agradecer, desde luego, también, por supuesto, a Meche Valentín y a todos los colaboradores que han querido participar en este ciclo. Y, bueno, esperemos que resulte exitoso, que esto nunca se sabe. Y, en fin, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias.